Por un momento dado, un ahorro de 10 años que se me fue todo prácticamente en 10 minutos y uno ya se sentía por el suelo prácticamente perdiendo toda la esperanza de poder llegar a la cirugía que precisaba mi hijo. Era una cirugía muy cara, que prácticamente me llevó 10 años de tiempo a ahorrar esa cantidad de dinero. Bueno, usted estaba aquí trabajando, usted trabaja en lo que es los trabajos de la minería y demás también para subsistir. Bueno, usted estaba aquí trabajando como un día normal, como un día común donde luego sus familiares le avisaron que habían ingresado más de antes a su vivienda, robándose sobre todo estos 40 millones que era para la cirugía. Y justito ese día, el lunes 9 de enero, yo estuve comenzando otra vez nuevamente mi trabajo, que trabajó en la construcción, ¿verdad? Y en ese interín, mi hijo, el que tiene 15 años, el que estaba ese día solo en la casa, me llama aproximadamente a las 7 y 45, por ahí me llama y me dice que se entró en mi casa, ¿verdad?, a dos personas con arma de fuego en mano a apretarle a mi hijo. Y en ese interín yo me voy hacia mi casa nuevamente, que queda en el distrito de Camburetá y llego aproximadamente en una hora de camino, me lleva a llegar de acá hasta Camburetá, ¿verdad?, y llego y ya encuentro prácticamente toda la casa, dormitorio y eso totalmente esparcido, la ropa completo, y busco prácticamente mi dinero que tenía guardado, ¿verdad?, y en ese interín ya no encuentro más que era el ahorro de 10 años que era para la cirugía de mi hijo, ¿verdad?, que en esta vuelta se estuvo operando. En ese momento yo prácticamente decía que ya era algo imposible para mí por mi situación económica, ¿verdad?, y que me iba a llevar un buen tiempo a ahorrar ese dinero, porque uno tiene su gasto también teniendo una familia y a la par de ese tengo que ahorrar, ¿verdad?, que me iba a llevar un buen tiempo otra vez y prácticamente el tiempo ya se me acababa porque era el último año que se podía hacer la cirugía hasta los 10, 11 años máximo que podíamos esperar, ¿verdad?, por eso es lo que estuve trabajando bastante por toda la zona, ¿verdad?, para ahorrar esa platita y en un día se te lleva todo, prácticamente voy a perder la esperanza de vivir y todo, pero gracias a Dios con la ayuda de la gente, ¿verdad?, llegó en el oído de los profesionales de Asunción, ¿verdad?, que el doctor cirujano Jesús Marín, que me llamó, me brindó todo prácticamente, me dijo que me iba a hacer la cirugía, ¿verdad?, y en ese interín me llama el señor Juan Almirón, que es el presidente de un sanatorio privado, ¿verdad?, que me ofrece todos los servicios y la estadía ahí en Asunción, ¿verdad?, y en ese momento yo trato de varias personas que me ayudaron y prácticamente me llama un viernes casi las 4 de la tarde y yo esa noche preparo todo lo que es mi ropa y eso ir a mi hijo y me voy prácticamente en Asunción y gracias a Dios una semana que sufrí el robo, justito en una semana mi hijo ya ingresa en cirugía, ¿verdad?, y gracias a Dios salió todo bien su cirugía, que es la primera cirugía que se le va a hacer y ahora viene la segunda cirugía que es un poquito más complicado por el tema del dedito que está más pegado, más unido con los dos deditos uno al otro y gracias a Dios con los profesionales que hay en Asunción, la primera cirugía muy bien salió y ahora mi hijo está muy feliz, ¿verdad?, y yo y toda mi familia también porque era algo que en un momento yo tenía totalmente perdido, ¿verdad?, perdí toda la esperanza de hacerle y prácticamente iba a quedar así su manito de por vida, ¿verdad?, porque ya era prácticamente para mí imposible juntar ese dinero en un plazo de un año, era algo imposible, ¿verdad?, y ahora estamos muy felices, mi hijo está muy contento, ya hace los primeros movimientos de su dedito, ¿verdad?, que ya están separados, y él está muy feliz porque en estos días también comienza otra vez la clase y él ya va a poder ir otra vez a la escuela prácticamente usando las dos manos, ¿verdad?, que anterior solamente usaba la mano derecha y la mano izquierda, pues, tenía prácticamente inmovilizada, ¿verdad?, por los deditos que estaban pegados. Bueno, sobre todo esa situación que se presentó, bueno, el mal momento, la situación adversa que se encontró también, pero sobre todo resaltar la solidaridad de las personas, eso también motivó, ayudó mucho, y sobre todo hoy día, ya que Marcelito se le ve también ya con los deditos casi gran parte ya de su mano despegado, y esa felicidad seguramente le llena el corazón y le da mucha fuerza para seguir día a día. Y prácticamente uno, en mi caso, me quedé destrozado, ¿verdad?, y después prácticamente en dos, tres días empezaron a ayudarme la gente, a llamarme varias personas, ¿verdad?, y ocho días después que sufrí el asalto prácticamente mi vida cambió otra vez porque estaba muy feliz porque mi hijo ya entró en cirugía, ya estaba toda la primera sesión de la cirugía y estaba totalmente bien él, y eso es la felicidad como uno padre de familia ahora siente y es algo que, una felicidad inmensa que uno siente en ese momento, prácticamente después de perder todo. Gracias. Gracias. Gracias.